Hola, muy buenas a todos. Aquí Bemeth en un nuevo episodio de Farmer's Life. Y bien, en el último episodio, el señor Esteban nos dijo por fin dónde estaba la moto. Así que vamos a ver si la podemos buscar. En el bosque, cerca de la aserradora, así dijo Esteban, espero que no signifique kilómetros. Por cierto, es interesante esconder una máquina así, cerca de esos dos locos. Espero que no la hayan encontrado, porque si es así, seguramente ya la habrían hecho explotar. Sin embargo, si la máquina todavía está allí, solo tengo que mostrársela a Esteban. Ah, el tanque está vacío, así que sería útil llevar combustible. Eh, perfecto. Así que ahora nos tenemos que ir. Bueno, ¿en qué había venido yo? ¿En qué había venido andando? ¿O cómo? Vale, pues vamos a tener que volver a casa. Voy a volver utilizando el mapa, porque me parece que no he venido en nada. Así que venga, vamos a venir aquí. Puedes viajar rápido. Son 40 minutos, vale, me parece perfecto. Y aquí estamos, en casa. A ver, si puedo abrir esto. Quiero abrirlo. A ver. Vale. Estamos un poco deprimidos, pero bueno, eso no podemos hacer nada. Ahora mismo. Y tenemos que ir en busca de esa moto, y nos dijo que teníamos que llevar combustible. ¿Qué? ¿Qué? Hay que admitir que tienes talento para destruir. En lugar de arruinar tu vida, embellezas el entorno. Pero no era eso lo que quería escribir, sino sobre los cultivos. Tu padre tenía una gran habilidad para las plantas. Todo lo que plantaba crecía hermosamente. Se alegraría al ver que tú también tienes ese don. Tienes una granja, pero eres agricultor, ¿no? Vale. Te muestra que eres apto para ser agricultor. Estaría bien tener por fin algo que comer. Ahora mismo te doy algo para comer. Casimiro, no te preocupes. Listo. Vale, ya tienes comida. Vamos a dejar esta botella por aquí. A ver. Vale, listo. Parece que ahora tenemos que cultivar. Pero bueno, en el siguiente mes, en marzo, tendremos... Ya, ya sé que no tienes ganas de hacer nada. Casimiro. No tienes ganas ni de andar rápido, que eso es lo que más me desespera de todo. A ver, voy a ver un poco. Y vamos a ver por aquí el tema de los animales. No recuerdo si ya los habíamos atendido o si no. ¿Tenemos el cepillo? No, no lo tenemos. Vale, vamos a por él. Vamos a atender a los animales y después vamos a gustar esa maravillosa moto. O bueno, podríamos ir ya. Lo que pasa es que tenemos frío. Pero nada, vamos a ir ya y después atendemos a los animales. A ver. ¿Tengo algo por aquí de... ¿Té? No, no lo parece que tengamos té. Ah, mira, si lo tengo aquí, jolín. Vale, bueno. Esa parte está. Lo que necesito entonces... A ver, por aquí... Vale, combustible tenemos por ahora suficiente. Y por aquí más de los... Vale, tenemos aquí algún puré, si no me equivoco. Efectivamente, pues... Vamos entonces a coger ese combustible que nos falta. Y vamos a irnos en busca de la moto. A ver, ¿dónde está? Creo que teníamos combustible. Ah, no, cierto. Lo saqué y lo puse aquí en unos bidones. No sé cuánto combustible hará falta, la verdad. Pero bueno, supongo que con un poco será suficiente. A ver. Vamos a llevarnos la mitad. Creo que es excesivo, pero bueno. Bien. Y nos dije aquí... ¿Dónde los... Los... Los locos. Vale, vamos a ir entonces allí. Y cuando lleguemos... Pues... Lo comprobamos. Vale, vamos a pasar el viaje rápido, dado que voy andando. Y así no... No se os hace tan cansar. Ahora nos vemos. Vale, hemos llegado al aserradero. Entonces, vamos a ver exactamente qué era lo que decía. Cerca de la aserradora. Espero que no signifique kilómetros. Por cierto, es interesante esconder la máquina cerca de estos dos. Espero que no la hayan encontrado. Vale. Cerca del aserradero. Vale, vamos a venir por aquí. A ver. Aquí está el molino. No sé por qué me suena algo del molino. Igual me lo dijisteis vosotros. Vale, ahí. Vale, aquí entra el agua para el molino. Efectivamente. Ahí veo algo. Bien. Aquí tenemos la moto, damas y caballeros. Tiene aquí una especie de cobertizo, como podéis ver. Vale, mira. Se ha terminado justo una botella. Excelente. Y bueno, pues aquí tenemos la moto escondida. Que oye, no está nada mal, ¿no? Vamos ahora a ver si somos capaces de arrancarla. A ver si funciona. Y a ver qué tal va, en cualquiera de los casos. Vamos allá. A ver. Vale, no hay nada. No sé si... Llenar depósito de combustible. Vale, si le doy a utilizar. Anda porque vamos cuesta abajo o... ¿O qué? Más potencia, espacio. Cambio de marcha. Tenemos que cambiar las marchas. Uy, eso es interesante. A ver. ¿Por dónde vamos a pasar? ¿Por aquí por el río? Supongo. Bueno. Espérate, vamos a poner combustible. A ver. Es un... ¿Cómo se llama? Es una moto con sidecar. Vale, a ver. De la 5, ojo. Que ha llevado todo el combustible que... Que tenía. Vale. A ver. No, de momento está un poco bloqueada. A ver, empujándola... Creo que no va a salir. Bueno, ya tenemos un primer problema con la moto, ¿eh? A ver si somos capaces a esquivar esta piedra. Me parecía que la movía, pero... Ya no lo tengo tan claro. A ver. Tira para acá. Que para atrás no anda. Es que es normal. Es una moto. A ver, quizás si le damos más potencia... A ver, vamos a probar. Este truco es imposible sin algo de licor. Vale, vale. A ver. Venga, hombre. Sale de aquí. Y es que no... No podemos. No se mueve apenas. A ver. No. Parece que sí, pero no. Y es todo por culpa de esta piedra, maldífica. A ver. Vamos a ver. Vale, vamos a hacer una cosa. Creo que... Si nos subimos... Vale, perfecto. Nada, la hemos desatascado. Vamos a ir a ver a... A nuestro querido amigo Esteban. Que le dijo que... Bueno, que nos dijo que... Hombre, no me digas que nos hemos atascado otra vez, eh. Madre mía. Esto no puede ser verdad. Malditas piedras. O sea, en serio. Si va a ser así... No vamos a andar mucho en moto. O sea, si se atasca cada dos por tres... Y es verdad que yo siempre intento dar marcha atrás. Y claro. Con la moto no se puede. A ver, igual tiene algún tipo de marcha atrás que nos permite dar marcha atrás con lo de las marchas, ¿no? A ver, vamos a intentarlo. Cambio de marcha. No. Ah. Espera. Ahí ha puesto la R, eh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno. Sí que tiene marcha atrás, pero como si nada. Ah. Sí. Y para, para, para. Madre mía. Esto funciona muy extraño. Y lo voy a dejar que lo de hecho. Funciona rarísimo. La marcha atrás. A ver, con la primera. Y nos vamos. Y gira. Para empezar, gira raro. A ver. A ver si podemos... No quiero que se me caiga el río otra vez. Vale, ahí. Esto debería girar para acá, pero no. Vale, ahora. Madre mía. Parece que no, pero es más complicada de conducir de lo que pueda parecer, eh. Ojo. Además, es como que tiene bastante potencia. Aunque después no es para tanto, pero bueno. Vale, vamos a lo dicho a intentar a Esteban enseñársela. Como que... Bueno, vale. Vamos a meternos en la carretera. Venga, vamos allá. Metemos la segunda. Madre. Esto recto, precisamente, no va, eh. Y me parece que... Vale, vamos a meter la tercera. Y a ver qué tal. Madre. Menudo mareo. Bueno, si podemos conseguir el volante, pues porque si no... Vale, es como que se queda girado el volante. Y por eso vamos tan absurdamente mal. 32 kilómetros por hora. No sé cuánto iremos en el caballo. Pero seguro que a 30 kilómetros no. Bueno. Más que nada porque va bastante lento, no por otra cosa. Vale, ya está ahí la granja. A volverla, probaremos un poco. Nos dijo eso, que se la enseñáramos. Por eso estoy viniendo. Ojo, ojo. Frena, frena. Vale. Después nos lo metemos ahí encima de un árbol. Se atasca todo. Y es horrible. Lo de girar. Sí que deberían, a lo mejor, echarle un ojo porque es difícil realmente. A ver, vente para acá. Ya verás ahora para dar marcha atrás. Hola Esteban, mira, la moto. ¿Hay algún tipo de recompensa? Creo que no me ha dado nada, pero bueno. Podemos hablar, no sé si tienes alguna otra cosa que contarme. Pues parece que no. Pues perfecto. A ver, ¿qué vende este señor? Ah, es verdad, artefactos. Vale, pues nada, nos vamos. Por cierto, el ciclomotor este... Está bastante sucio. Oxidado. Pero a ver, a saber cuánto lleva ahí abandonado. Vale, a ver. Vamos a intentar dar marcha atrás. Vale, haciéndolo así despacito y con espacio. No está aún difícil. ¿No? Pues como que... Le das al acelerador. Prácticamente acelera. Aunque bueno, no del todo así, pero sí. Vale, vámonos por aquí. Y ahora vamos a casa. Ya, vamos a probar la moto en todo su esplendor. Mete la segunda. Mete la tercera. Ya no tenemos más marchas. Ojo, porque ya nos hemos gastado dos litros. Ojo, una piedra no. La piedra no. Vale, vale. No sé si es por la nieve que patinamos. O sea, sería maravilloso que sea tan difícil conducir porque haya nieve. Lo cual invitaría a utilizar todo tipo de vehículos o 50 kilómetros por hora ahora. Es que es verdad que hemos cogido la... la cuesta abajo. Pero bueno. ¡Ojo, ojo, ojo! Madre mía, no me he matado de casualidad. Pues la hostia que nos hemos metido ya os digo. A 50 kilómetros por hora. Contra una piedra. Anda. En tercera. Estoy quedando aquí. Vale, yo espero... O sea, creyendo en este gran juego... Ahora... Frena. Espérate en primera porque la vamos a dejar. Creyendo en este gran juego voy a creer, sinceramente, que vamos así porque hay nieve y patina. ¿Vale? Ya digo. Igual estoy excediendo mi confianza en este juego. Pero oye. Sería tan maravilloso que no pudieras andar en moto en invierno porque es difícil de andar. Sería... Vamos. Top. También es verdad que vamos a 50 que es bastante rápido. Pero bueno. tendremos que probarla en marzo cuando todo ya haya pasado. Vale. Aquí no es nuestra granja esto. Perfecto. Vamos a continuar. Y bueno, pues tenemos una señora moto. Tendremos que hacerle un garaje o algo. Vale. Ya tiene frío casi miro otra vez. Bueno, enseguida llegamos a casa y no hay problema. Lo que sí que gasta bastante parece, ¿no? Es la impresión que me da. Vale. Vamos a bajar una marcha para entrar en casa y no liarla. Dado que ya somos nosotros bastante dados a liarla. Es cierto. Estaba pensando el otro día en estas cigüeñas que aparecen aquí o esos nidos de cigüeñas y bueno, las hemos visto también como ese del poste. y bueno, decía que esto teóricamente es en Rusia. No creo que a Rusia vayan cigüeñas, ¿no? Si las cigüeñas pasan el invierno aquí en España y después se van a África a Anidad. Estuve previsando porque ya la hemos guiado otra vez. A ver, dale caña. De nada. ¿Qué hacemos con la moto? Porque no la voy a meter en el granero porque me va a costar después un montón sacarla. Así que la voy a dejar aquí apartada fuera de casa. Y listo, ya no se hemos gastado la mitad del combustible así que tampoco podemos usarla en exceso porque no tenemos combustible y habría que comprarlo. ¿Vale? ¿Esto qué? Vale, ya ha terminado. Perfecto, llegamos justo en el momento indicado. Vale, coge todas estas botellas y coge también estos purés y dale caña. Coge las botellas y ponga aquí. Vale, tenemos que llegar a 12 horas. Vale, 51 y coge por aquí las botellas y ponga aquí otro puré. 12 51. Vale, si seguimos haciéndolo bien en algún momento conseguiremos mejorar, pero bueno. Vale, tenemos estos dos de paratatas pero esto me parece que es para vodka si no me equivoco. Vale, deja aquí el lincor de frambuesa y tenemos siete botellas y necesitaríamos alguna más para servir. Básicamente porque son ocho las que producimos. A ver, deja por aquí estos botellos porque tenemos dos cafés. Vale. No solo mejora tu estado de ánimo sino que también cura algunas dolencias. Te negro como o sea, tan negro como la noche sin luna en Zalesi puede hacer que un cadáver se ponga de pie. Vale, yo creo que vamos a tomarnos un café de estos para quitar el frío al menos sirve y vamos a ver si atendemos ahora sí a nuestros queridos animales. A ver, coge por aquí el cepillo y la horca ya la tenemos así que perfecto. Vale, llevamos el cepillo aquí y vamos, lo dicho, a atender a nuestros animales. Por cierto, tenemos que revisar que esté todo en su debido lugar. A ver, ¿cómo estamos, Rosalinda? Bueno, está espreñada de un mes. ¿O que le falta un mes? No lo sé. Vale, limpiamos también a nuestro querido Rocky. La vaca paca todavía no está hambrienta. Genial. Y tenemos que ver también a nuestra querida yegua. Rubi, debería estar aquí. ¿Dónde está? Madre, ¿dónde tenemos a Rubi? ¿Se ha escapado? Debería estar aquí, metida. Es que además está cerrado. No sé dónde narices estarán. Vale, pues vamos a tener que ir a buscarla. A ver, no obstante, vamos a limpiar por aquí. Mira que me extraña tanto que se haya escapado. Más porque estaba cerrada, pero bueno. Vemos que los animales en este juego tienden bastante al escapismo. Vale, limpia esto también. Y ahora revisamos el tema del co. Y es verdad que ahora mismo no debería haber mucho problema. Vale, por aquí no hay nada de comida. Y por aquí como estamos. Vale, de momento comida hay. Vamos a recoger estos huevos y revisamos y revisamos el tema del espacio y de las cosas que tenemos por ahí pendientes. Ah, espérate, la leche, claro, lo hemos ordeñado hoy a paca. Venga acá, paca. A ver, estaría bien en que si tienes el cubo en la mano pudieras directamente ordeñar. Supres están bastidos, ahora debe pasar la noche en el estado. Vale, pues vente por aquí, para acá. Vente por aquí. Vamos allá. Bien, ahí estás, perfecto. Vale, tenemos que ir a ver a Tecla para que nos diga dónde narices está nuestra querida Ruby. Porque la verdad que no tengo ni idea. Hay que ir por ahí arriba. A ver, cierra por aquí. Mira que me extraña, sinceramente me extraña que se haya escapado la yegua, no ser que sea culpa nuestra y nosotros la hayamos dejado por ahí en algún lugar que, bueno, podría ser que se me olvidase a todo esto donde está el carro. Uy, espera. Si el carro no está, la yegua está con el carro. 100%. Lo habremos dejado ahí en la en la granja. En la granja estatal, a ver. Lo raro es que no no nos marca absolutamente nada. Pero bueno, podría ser perfectamente que lleváramos las cosas para vender y se me olvidase que la dejé ahí. Porque tengo dos escaleras. porque tenemos dos escaleras. O sea, hemos duplicado la escalera al llevárnosla. Eso parece. Bueno, bugs curiosos, cuanto menos. Me deja estos huevos aquí. Aquí no hay hueco. Vale, vamos a hacer una cosa. Estas patatas nos las vamos a llevar para venderlas. Creo que llegamos a tiempo aún, ¿no? Lo digo porque la mayoría de esto se va a estropear. ¿Qué vamos? ¿En bici? ¿Vamos en moto de nuevo? No lo sé. Vamos a mirar por aquí adentro que tenemos que se estropee. Creo que lo habíamos sacado todo lo que se estropeaba. Pero bueno, tiene pinta de que sí. Vale, pues yo creo que vamos a ir en moto. Sí que vamos un poco más rápido. Vamos a... A ver cuánta... Bueno, yo creo que... Para, para, para. Madre. Creo que tenemos suficiente combustible para ir y venir y si no tendrá que quedarse por ahí la moto abandonada en el camino. Vale, me extraña tanto que si no puede ser en el pueblo quizás lo habíamos dejado. Es que la verdad no recuerdo dónde dejé el... al pobre caballo. Bueno, en este caso se me lleva, pero no, no lo recuerdo. Vamos allá. Mete la segunda. Y vamos con la tercera. Vale, sabemos que la moto podría llegar a los 50 km por hora y eso debería ser bastante rápido. Sobre todo lo digo por el tema de las patatas que si las pudiéramos vender estaría muy bien. Vale, vamos a 40 km por hora y seguimos subiendo y ojo que podemos darle más potencia, lo cual es cuanto menos... Supongo que será más potencia en cuanto a velocidad. no a velocidad de punta, sino a velocidad punta. Sí, bueno, no lo sé, también puede afectar en la velocidad punta. Pero yo creo que será más potencia en cuanto a aceleración se refiere. Vamos, no lo sé. Simplemente es un plantamiento que hago, vale. Ojo con la piedra de la muerte de la muerte creo que era esta. Vamos a ver si podemos vender las patatas. Ya después les daremos a comer a los cerdos otra cosa o más patatas. Pero estas patatas las dejé para sembrar, ¿no? Bueno, vamos a venderlas unas 50 y el resto las dejamos. Lo digo porque se va a pudrir y no quiero que pase eso. Los huevos valen más que las patatas. Tristemente, pero es así. Bueno, tristemente o no tan tristemente. No tenemos combustible para llegar a casa, ya os lo aviso. A ver, baja las velocidades. De hecho, vamos a parar aquí e ir andando porque no tengo combustible entonces como sé que no voy a poder volver a casa pues nos toca ir andando. Vale, tenemos frío otra vez. Tómate el último té y al menos así no tienes frío. Vale, a ver, no sé si aún podremos vender aquí las cosas o ya es tarde. Si no, pues bueno, las guardamos y las que se pierdan se perdieron y las otras. A ver, no, pues aquí el carro no está. Ah, sí, está aquí. Aquí está. Vale, entonces lo que vamos a hacer es venir en el... Vale, vamos a hacer un trato. Ya te vendo estas patatas pero te vendo 50. No, 51. Le damos 35. Perfecto, no es mucho dinero pero es lo que hay. Perfecto, y ahora nos vamos. Hambriento. Normal que estés hambriento, Rubín, normal. Vale, la marcha atrás. Siempre pasa lo que nos giramos. Vale, lo bueno, por así decirlo, es que... ¿Qué pasa aquí? Es que, bueno, ahora vamos a ir para casa. en el caballo. Para, para, para. Bueno, no es necesario correr con andar un poquito suficiente. Vale, no sé, casi me da la impresión de que vamos más rápido con Rubí que en la mano. Pero bueno, ahora traeremos combustible y una vez que traigamos el combustible pues volveremos a volver con la moto. Pobre caballito que lo teníamos aquí abandonado. Bueno, llegó, ya me entendéis. Se me olvidó completamente. Claro, la dejé ahí aparcada y al dejarla ahí aparcada pues no me aconsejo. Pero sí que es más fácil de conducir el carro. pero puede ser por el tema este que os comentaba que sea por la nieve. Ya os digo, sería maravilloso. Y ahora por la noche vendré. Lo digo por la noche porque está atardeciendo y evidentemente no perdemos el tiempo mucho. Usaré el viaje rápido para no venir andando y tener que pasarlo otra vez. y traeré algo de combustible. Los cinco que me quedan básicamente. Bueno, me queda otro bidón. Me queda un bidón más sencillo. Pero el combustible a no ser que lo podamos nosotros sintetizar va a ser complicado. También tenemos que comprar una barreta. ¿Cuánto dinero tenemos? No, tenemos cuatro mil. Tenemos bastantes ingresos como para poder comprar todo tipo de semillas ahora en marzo. El siguiente episodio ya digo que va a ser bastante atareado en cuanto a lo que se refiere de sembrar. Y en este hemos encontrado moto y en el siguiente nos tocará sembrar de nuevo para poder obtener beneficios. Oh, ya tenemos frío otra vez. Ahora te toca aguantarte el frío. Casimiro, no tengo más té para darte. Vale, lo bueno es que hemos ahorrado el dinero de pagar la tecla porque nos hubiera desaparecido un caballo. Ya digo, me parecía extraño que nos hubiera desaparecido. Pero se me olvidó. Lo siento mucho por ese pequeño olvido que he tenido. Vale, tenemos que destruir también esta casa así como varios tanques más. Pero los tanques recordemos que hay que ir con una barreta para abrirlos. Suelen tener cosas y aunque no sea lo mejor del mundo son cosas útiles para nosotros. Vale, ya estamos llegando. También tenemos que probar el tema de plantar manzanas para ver si nos da manzanos. Las semillas de los manzanos están dentro de la manzana con lo cual podría ser así. Y así pues van creciendo. No las voy a plantar ahora en invierno porque no tiene sentido. Pero pero bueno ahora en primavera probaré. Me gustaría plantarlos aquí en la entrada. De hecho incluso mover las colmenas para ponerlas entre los manzanos y así poder tener manzanas. Con las manzanas la producción de sidra yo creo que aumentaría bastante y la sidra es una muy buena cosa para poder vender. Vale a ver vamos a aparcar por aquí el carro siempre lo dejamos por aquí y ahora con el deshielo pueden caerle carápanos encima. Frena Frena Vale a ver No me dejas desengancharlo engancha segundo caballo desengancha primer caballo a la vez Rubik ven ven Vamos a entrar por la otra puerta porque si no ahí me parece que vamos a hacer un quilombo como dicen los argentinos Creo que es así Van a salirse todas las balleras ya lo estoy viendo Lo bueno es que estando yo aquí deberían huir Vamos por favor Ahí va Ahí va Se ha salido ¿verdad? Vale Deja de reconducir Me va directo a comer Pobrecillo Pobrecilla A ver si podemos coger a este gallo Se ha arrinconado ahí Ah mira Es un gallo amigable Se ha dejado coger porque quiere ir para casa Me parece perfecto ¡Hala! Corre Perfecto Vale Vamos a guardar entonces el resto de cosas Ahora vengo y guardo a la yegua en su establo No hay problema Pero primero que coma A ver Por aquí dejamos estas patatas Vale Nos ha sobrado espacio pero bueno Hemos vendido Creo que con 35 patatas es de sobra Por aquí tenemos las pocas semillas que nos quedan del año pasado Y yo creo que en principio no tenemos nada más que guardar Voy a revisar por aquí Tenemos esta luz encendida Madre mía Así estamos gastando luz Apaga aquí por favor Vale Los huevos la carne el pescado el pan Teóricamente de aquí no hay nada que se estropee Teóricamente ya digo Puede que haya algo y yo no lo esté viendo pero Ah por cierto cómete uno de estos huevos Así miro Que ya es hora Vale Perfecto Pues yo creo que por aquí hemos terminado No no creo que tenga nada más que hacer en este momento Por cierto el árbol ahí está Vamos a acercarnos y lo vemos Por cierto estoy recordando que este árbol que plantamos aquí es un tono sé qué que parece blanco pero es que el otro era abeto entonces no sé este árbol al final cuál será así el grande o el grande y oscuro o los pequeños y y así entonces lo que me gustaría aquí es poner a lo largo del camino esos manzanos ya digo habrá que ver si es posible cómo quedan y muchas cosas vale estas setas que vale aquí es tiergol hay de sobra perfecto pues en realidad poco más yo creo que voy a dormir que ya es hora por cierto aquí tenemos nuestras cacerías vamos a dormir son las 9 vamos a dormir unas 7 horas a las 3 de la mañana nos levantamos y vamos a buscar a la moto no son 8 horas pero bueno Asimiro sueña con carreras perdió una vez más pero eso no importa mientras pierde sus oponentes aceptan con gusto el desafío nuevamente sin embargo si logras ganar ya no están tan dispuestos necesito tomar algo para calentarme o calentarme junto al fuego a ver que problemas tenemos neumonía uy esto es un problema tenemos que tomar un té caliente a ver demasiado frío productos no asegurados se pudrieron dos no sé qué sería lo que se pudrió la verdad no tengo ni idea pero bueno si solo se pudrieron dos ni tan mal a lo mejor lo tenía por aquí en algún lugar vale vamos a ver si podemos hacer por cierto la nieve se ha quitado a ver enciéndeme aquí el fuego vale que estamos cocinando por aquí a jamón vale a ver cocíname a ver si podemos un té caliente podemos excelente pues venga dale caña ahí para cocinar el té enseguida está preparado esto que como va vale falta un poco más ¿junto al fuego estás? ahora bien vamos a intentar evitar que la neumonía de Casimiro vaya más a ver vamos allá vale perfecto ya nos hemos curado lo cual está muy bien seguimos un poco apáticos eso sí pero bueno tenemos aquí ah bueno lo acabamos de coger dejarlo entonces aquí guardado bueno ya digo no sé qué sería lo que se pudrió quizás estábamos cocinando jamón y se pudrió no me extrañaría que hubiéramos tenido ese ese error me gustaría si fuera posible uy que por aquí no quede vengo para acá vale cogemos estos cinco de combustible evidentemente quitamos eso ahí vale se ha acabado una botella eso significa que que podemos poner otra ¿verdad? lo digo porque sería maravilloso ganaríamos otra media hora más tal cual lo que pasa que no tengo suficientes botellas bueno no tengo suficientes botellas espera puede que sí puede que sí por un pequeño detalle que es básicamente que hemos hecho hemos hecho test con lo cual debería haber aquí alguna botella vacía ¿no? no aquí no hay ninguna botella vacía vale pues mira vamos a ver si vemos una botella de estas y nos da la botella perfecto a ver al final esa agua quiero decir no da no aporta absolutamente coge esto y añadimos combustible vale ya tenemos llegamos a la hora de duración vale aquí vale bien hemos ganado media hora más además es que esta vez lo hemos hecho muy bien porque justo ha acabado cuando nos hemos despertado que lo he hecho sin creer tengo que reconocerlo pero bueno vale deja por aquí estos botes y lo que necesito es comprar más botellas y más cosas de esas estos tarros la verdad es que no sé qué hacer con ellos de momento están aquí pero yo qué sé pues me extraña no haber conseguido una botella porque yo creo que el el té requería vodka si una botella de vodka y esa botella en algún lado tiene que estar no aquí quizás lo que pasa es que no la veo por ujo ah quizás la tenía yo no sé aquí no hay ninguna botella de vodka no lo sé bueno el caso que tengo que ir a por la moto y vamos a probar a ver si el fallo estaba en lo que yo decía o no por cierto ya que es de noche voy a aprovechar para revisar a las gallinas a ver si hay alguna que esté que sea vieja y ya pues terminaremos el episodio cuando traigamos uy vale aprovechando que no hay por aquí otra caca ahí con esto de nuevo uy no hemos metido a rubí en en su redil vente 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 vamos a meterla ahora aunque ya no sea mucho tiempo al menos que descanse un poco claro lo dejamos ahí comiendo y se me olvidó completamente vale a ver aquí tenemos una gallina que dura aún seis meses tú diez meses o sea que tú básicamente eres nueva a ver por aquí ahora aquí no hay nada el gallo quince meses pues lo compramos el otro día y esta gallina otros cinco meses vale pues tenemos una nueva gallina básicamente y hay que echarles a los cerdos comida además seguro que tienen hambre ¿no? famélico no te digo a ver qué tenemos para alimentarles aquí debería haber forraje efectivamente vale dame unos diez yo creo será suficiente son dos cerdos tampoco es nada del otro mundo así que vamos allá y por lo menos que puedan comer cuando se levanten vale el resto de animales deberían tener suficiente vale mira estos dos son los que se pudrieron comida podrida pude venderlo o comerlo o meterlo en el hoyo bueno ya está hecho ahora como mucho puedo tirarlo con el compost vale o sea que aunque dejemos aquí las cosas también se estropean fijaos que la comida podrida vale pues aquí no no va bueno déjalo de momento aquí y ya veremos a ver ¿qué estáis comiendo? ¿qué os pasa? es como que tanta alteración vale vámonos vamos a por la moto mira ya no estamos deprimidos llega la primavera y la depresión se acaba está lloviendo ¿verdad? sí vamos a coger una mojadura vale pues nada vamos a ir a por la moto y ahora vendremos como habéis visto durante el camino no ha comenzado a amanecer han aparecido las primeras luces del día lo que pasa es que está lloviendo y hay una niebla que no nos permite ver en exceso no voy a meter el combustible ¿de acuerdo? vamos a intentar llegar a ver hasta donde hubiéramos llegado pero bueno ¿qué hora es? son las 6 vale pues justamente uy ¿se ha hecho de noche de nuevo o qué ha pasado a ver dale para atrás parece que va mejor vamos a encender la luz así por lo menos podemos ir viendo por dónde vamos y a ver si es más llevable así en la moto ahora que no está nevado ahora metemos la tercera no a ver es más llevable pues hasta 100% madre mía como veis no no es muy llevable igualmente a ver mete la primera ese es raro porque no sé quizás deberían a lo mejor dedicar un poco de tiempo a que sea una experiencia mejor el conducir esta moto porque si no mucho me temo que nadie va a usar la moto está muy guay la verdad las cosas que no son pero si el usar la moto requiere perdida de tiempo porque se va y bueno también puede ser culpa mía que no sepa jugar pero bueno en otros juegos sí que conduzco vehículos entonces por eso me extraña un poco la verdad pero aquí sí que puede ser que haya que girar un mínimo de lo que estoy intentando ahora pero ahí vamos a ver se nos va a morir Casimiro en un accidente pero si ha pasado la moto si vamos tan rápido que ha pasado la moto maravilloso claro antes estaba funcionando y funcionaba muy bien pero ahora como veis ya no funciona por un pequeño motivo y es que se nos ha acabado el combustible quizás si no hubiéramos chocado no habría habido problema pero vamos a intentar llegar igualmente hasta donde llegamos ya digo si no hubiéramos continuado o sea si no hubiéramos chocado a lo mejor hubiéramos llegado no lo sé vamos a ver hasta donde podemos llegar con el punto muerto supongo que no mucho pero bueno a ver si si conseguimos subir esta pequeña subida después creo que hay una pequeña bajada estamos perdiendo velocidad vale en cuanto se pare evidentemente voy a intentar lo dicho llegar hasta aquí arriba parece que estamos cogiendo velocidad de nuevo perfecto estamos agotando la batería de la moto eso sí hay que tenerlo en cuenta más que nada porque por la luz que ahora mismo bueno no sé si el alternador funcionará en punto muerto la verdad vale vamos a 20 por hora no está mal quizás si no vamos tan rápido es más llevable la moto pero bueno no obstante sí que estaría bien vale ahora ya no ya vamos párate y pongo combustible ahí lleva 5 es el máximo que lleva no no es que lleve 5 es que nosotros teníamos 1 vale mete la primera que para meternos aquí vamos a intentar nolearla porque si si la metemos ahí en esas piedras y en ese trozo de río ya os digo yo que no no la sacamos a mano no la sacamos tenemos que sacarla con el truquillo este de de las cosas vale que hora es son las 7 bueno es una hora más que aceptable para empezar a ponernos a trabajar y cultivar cosas mucho hierba por aquí ¿no? todo esto de aquí de este lado y hierbas que acaban de aparecer bueno no no hay problema por ello ya las quitaremos frena como siempre frena el freno de esta uy lo que más me molesta quizás es que con la marcha atrás no vaya dándole para atrás quizás lo que más me molesta y a ver tiene sentido pero bueno vale dejadme la primera engranada porque si no la próxima vez que vayamos a salir nos llevaremos este muro por delante otra vez pero bueno tenemos una moto la rueda de atrás parecía que estaba un poco me pero bueno lo dicho tenemos una moto y ahora toca volver a ponerse a trabajar para poder dar cultivar un montón de cosas así que nada no me extiendo más muchas gracias a todos por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio y me quedo sin voz como podéis comprobar muchas gracias y hasta la próxima chao